Si dijéramos que el día es la careta, si dijéramos que en la noche está el tango, si dijéramos que ya no tenés miedo, cuando lo único que amas es el espanto, te diría que estás muerta mi amor, por eso te estoy amando. Si dijéramos que eso caes sin ganas, el destino cuando el cielo está escapa mucho, que la soledad es más sola en la cama, y la luna es una lágrima se enjardó. Te diré que esta no es la mi amor, por eso te estoy amando Ser que el amor en un globo tan belleza, por la noche como esta, tuya es verdad Ser que el amor que va por las estrellas Tu mirada y mi mirada están perdidas Te diré que estoy muerto, mi amor Eso es lo que te diría Yo te amaré Te diré que estoy muerto, mi amor Te diré que estás muerto, mi amor Te diré que estás muerto, mi amor Eso es lo que te diría Te diré que estás muerto, mi amor Te diré que estás muerto, mi amor Pues no , no, pues no, pues no, pues no, pues no, ida Es lo que te diré ツ del mundo No te diré que voy a bien Tanto de mi, no, , lazo земula Gracias por ver el video.